Vamos por aquí, tanto tiempo, tanto tiempo, que yo no transmitía un live por aquí, por mi canal de YouTube, me han cogido comiendo, una sopita miso subjaponesa, es un hambre cabrona, estoy en mi dispensario Green Cross, en San Juan, donde ya hice un live, pueden ver el live en, en mi Facebook, en mi fanpage, me buscas como Mami Sonja, M mayúscula, Mami Sonja con Y, y ahí estamos, entonces, tengo hambre, tengo mucha hambre, y estamos, mira, de sushisito, ay, no me digas, espérame, déjame dejarlo aquí, porque si lo he hecho para allá, se me cae, ¿dónde? en la ropa, no era, mmm, permiso, mmm, los dedos son míos, los puedo chupar cuantas veces que yo quiera. Yo tengo abandonado, ¿verdad? no he hecho más podcast, le estaba explicando los otros días, me disculpan la boca llena, no se habla con ella, sí, le estaba explicando a la gente de, de Facebook, que tengo muchos proyectos, estoy sacando una bebida exótica, una bebida ready to drink, que se llama Ronja, ya ustedes estarán al tanto de todo eso, los voy a mantener al tanto, estamos trabajando con la distribución de esa bebida alcohólica, para distribuirla por todos los supermercados, por el momento en Puerto Rico, cuando ya esté puesta, ready para comprarla, yo se lo voy a dejar saber por aquí, y les voy a dejar saber el listado, estoy echando un poquito de pique, a la salsa soya, el listado de los lugares donde se va a encontrar Ronja, que tengo que hacer un live por aquí para enseñarles la botella, pero eso está en casa, uy, me dio calor calor, el sol está bajando aquí en San Juan, yo estoy en mi dispensario, yo les voy a saber, a dejar saber, dónde va a estar Ronja, bella, sabrosa, preciosa, porque mi bebida exótica va a ser la tuya favorita, la bebida del verano, la base es pulpa de cranberry, vino tinto, un poco de ron, y varios jugos naturales, fabricado, todo en Puerto Rico, dice, hecho en Puerto Rico la botella y todo, que yo me moría, por tener un producto así, que dijera, hecho en Puerto Rico, y orgullosísima, deja que ustedes la prueben, esta es la madre, es un ready to drink, lista para tomar, con hielito, o bien frita de la nevera o del freezer, pero con hielito hacia la roca, se va a quedar con el canto, yo lo sé, Dios es bueno, la comidita china y japonesa, da una sed cabrona, verdad, y máxima, si usted coge el piquecito japonés, y se lo echa a la salsa soya, donde usted dipea su bocado de sushi, que rico, picantito, picantito, este rol, ay, no sé qué me pasa y con los palitos, este rol está riquísimo, tiene salmón, tiene aguacate, tiene crab, y tiene tuna, ay, qué rico, vamos a mojarlo aquí un poquito, pues sé que los tengo medio abandonados, pero yo no he parado, para mí muy temprano voy para darme el paro, pero eso viene más tarde, ay, qué rico, otras personas, la vemos por aquí, uh, 44 personas, para tenerlos en el, hoy me hice las pestañas nuevamente, en Hey Gorgeous, by Tarina Mangual, con, en las manos de Yulissa, miren qué bellas mis pestañas, ya me hacían falta, tuve dos meses descansando mi, mi ojito de las pestañas, y ya, yo dije, ya, 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 que estamos ya mediados de, de mayo, ay, me disculpan, por aquí no veo quiénes están, Dios mío, yo no veo a leer, mmm, trato y no puedo, pero gracias a esas 44 personas que están por aquí, como hay 44 personas conectadas, y solamente hay 13 deditos para arriba, como que les gusta esto, ay, me ha dado calor, ay, sube el aire, mira, lo bajaste porque tiene frío, ¿verdad? si hay 43 personas conectadas, porque solamente hay 13 deditos para arriba, como de like, se supone que hayan, la misma cantidad de personas que entren, le den like, gracias, sigue le dando like, ya hay 15, tenemos que llegar a 43, vamos, like, 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 uf, el picantito, el sol bajando por aquí, que me pega duro, este mensaje está en espera de revisión, yo no veo aquí, uf, ya veo que mi vecina me anda buscando, 16 deditos, 43 personas, más personas que deditos, o sea, que no todas le han dado, vamos, 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 que me conecte por aquí un ratito con ustedes, ¿qué está pasando? Gracias a las personas que están aquí conectaditas conmigo, 17, muy bien, seguimos, 18, 19, 20, tengo puesto esto porque estoy en mi dispensario, ok, en Winkos, si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas, a donde nadie nos viera, un poco grande, un sushi, 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 un me la chupé vamos a ver si subimos los likes 19 41 personas conectadas todavía no me cuadra la caja todavía la caja no me cuadra 21 muy bien muy bien ahí vamos vamos enderezando pues me hice las pestañitas en hey you're gorgeous by Tina Mangual puedes sacar tu cita hacerte ahí tus cejas y tus pestañas hey gorgeous 787 503 2189 saca tu cita y ponte ready ponte ready que esté siempre mira on point como decimos tiene que estar on point mi amor on point eso es así y aquí donde estoy comiendo en mi dispensario green cross son los que me tienen al día con mi medicación ya sé dormir ya no tomo químicos para dormir desde el 28 de febrero que me quité de los químicos comencé con mi medicina mi alternativa natural el cannabis medicinal me va súper bien duermo descanso me relajo mis dolores musculares mi artritis mis inflamaciones todo está bajo control todo es todo todo es todo green cross está en san juan justo en la entrada de doblar a la derecha para el caribe hilton y de frente está el difunto hotel normandy pues ahí dice parking normandy gratis te tengo cinco estacionamientos cruzas la calle y ya estás aquí en green cross sin tener que pagar estacionamiento importante que lo sepas que aquí puedes certificarte como paciente renovar tu licencia vencida no importa donde la hayas sacado aquí te la vamos a renovar ok haces toda la papelería aquí para la renovación toda la papelería aquí para certificarte como paciente y que tengas tu licencia aquí tenemos los doctores los médicos que te van a evaluar y te van a a diagnosticar para que pueda ser eh medicado ok ok 27 deditos arriba está bien gracias mis amores gracias 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 36 personas quedan por aquí gracias no veo los comentarios las letras son pequeñas más el rubio entrando por aquí uy Dios mío me tiene llorosa pero miren mis pestañas que hermosas jajaja una cita para retorquitos de ceja ahí estamos y aquí en green cross que hoy me llevo varias cositas nuevas que llegaron para ahora para el verano llegaron unos juguitos llegaron unas bebidas energizantes llegaron unas salsas barbecue con pique y sin pique con cbd con cbd chc aquí hay de todo tienes que venir green cross 787 592 4430 787 592 4430 y pendiente que mañana voy a estar haciendo un live dándote los detalles de en alta mar con la mamizón ya para que dejarte porque nos vamos de crucero nos vamos de crucero el 2 de diciembre y tú tienes que acompañarme tienes que separar tu cabina ya ah 32 likes y 32 personas ahora empatamos ahora empatamos pero los detalles del crucero de diciembre conmigo ahí la vamos a pasar cabrón de sabroso te lo voy a dar mañana en un live prometo estar por aquí en youtube y poderte informar como puedes y a donde vas a llamar para separar tu cabina en alta mar con la mamizón ya boom para que se jalten voy a seguir comiendo lo que me queda es un cantito y un poquito para grabar unos videos que los voy a subir por acá también en la semana mucho contenido interesante de lo que es mi dispensario que puede ser tu dispensario green cross así que un besito buen fin de semana nos vemos mañana como digo siempre lluvia de bendiciones para ti gracias por su amor por su cariño por conectarse conmigo y ahora que voy a buscar el botú besito creo que tengo la boquita sucia bye